Miquel Fernández, no se puede decir que seas incorporación, porque ya te conocíamos en la primera temporada, pero pasas a cobrar protagonismo. Cuéntame cómo va a ser tu papel aquí. Bueno, no te puedo contar mucho, como ya sabes, porque hay mucho que cortar, pero sí que puedo decir que el personaje es un personaje... Pablo. Pablo, exacto, se llama Pablo. Es el marido de Marta. Imagínate con la que llega. Llega ya con una mujer asesinada, con Héctor que se está acostando con su mujer. Y bueno, en fin, ¿no? Entonces ya eso solamente, esa trama ya va a ser bastante potente. Y después es un personaje bastante enigmático. Llega a ser, bueno, enseguida está trabajando como jefe del cuartel de la Guardia Civil. Y se hace cargo de la investigación del asesinato de su mujer y de, bueno, de otras muchas cosas. No es como el encargado de la Guardia Civil en Campo Amargo. Y por eso va a vivir muchísimas tramas y muchísimas cosas que pasan, obviamente, porque no se sabe por qué, pero pasan muchísimas cosas en Campo Amargo, ¿no? Entonces de repente está como metido en casi todo, ¿no? Y es un tipo bastante afable así al principio y bastante simpático, pero tiene a lo mejor otra cara que no se conoce y igual no quiere que se conozca y también tiene sus lados oscuros. Pero bueno, son cosas que se verán poco a poco y que, bueno, ya lo irá viendo el espectador. Cuando recibes como actor ese guión, porque en la primera temporada, ¿tú imaginabas llegar a cobrar tanto protagonismo más adelante? No, bueno, a mí me dijeron que era un personaje que al principio era anecdótico y que la segunda temporada cobraría protagonismo. Sí, o sea, que sí que lo sabía. Sí, lo sabía, pero no sabía qué trama, o sea, no sabía qué iba a pasar. Probablemente ellos tampoco, o sea, un año atrás tampoco. Pero sí que han conservado por lo menos la intención de que este personaje tenga importancia y así ha sido. Pero bueno, ni siquiera yo sé lo que va a pasar. O sea, sé que lo que va a pasar en cuatro o cinco capítulos, pero no sé qué va a pasar en diez. Así que, de verdad, o sea que... ¿Pero eres bueno o malo? Yo creo que no hay buenos ni malos aquí en Campo Amargo, ¿no? Todo el mundo tiene ahí su lado, ¿no? Tiene sus dos caras, ¿no? Y yo creo que también hostila entre esas dos caras este personaje. O sea, tiene cosas buenas, cosas malas, pero no te podría decir si es bueno o malo. Igual es bueno para unos y malo para otros, o al revés. Depende con qué ojos se mire, así que... ¿Lo de perder a Marta? Bueno, pues obviamente es un palo para perder a su mujer. Imagínate un tipo que viene después de un montón de años en Afganistán y ha estado metido en un sitio bastante horrible. Y lo que quiere es llegar a casa y, en fin, estar con su mujer, su hijo. Y primero se encuentra con que el otro está en su cama y luego que asesina a su mujer. Pues obviamente es un palo. Pero, bueno, en fin, tendrá que lidiar con ello. ¿Amigo o enemigo de Héctor Rodolfo Sancho? Es amigo. Eran amigos, pero claro, no sé cómo puede ser un amigo del que se está acostando con su mujer. Y cuando realmente además le dicen, no, no, protégela y cuídala y cuida de mi hijo. Y se encuentra con que no solamente la cuido tanto que al final se ha acabado contando con ella, ¿no? No, tiene que lidiar con eso. Yo creo que son dos personajes muy potentes, muy alfas los dos, ¿no? No es negativo y positivo, sino que yo creo que un poco tienen esa cosa y eso hace que choquen, ¿no? Son como dos gallos y dos gallos en el mismo corral. Bueno, ¿qué supone para ti como actor trabajar en Mar de Plástico? Pues, a ver, supone una oportunidad. Es una serie que funciona muy bien, que tiene mucha repercusión y supone una responsabilidad de verte tres millones y medio de personas cada día de la semana, un día de la semana, ¿no? Entonces, bien, con mucha responsabilidad. Luego, es una serie que funciona muy bien. A nivel profesional hay un equipo maravilloso. Ellos ya han rodado un año, con lo cual ya se conocen. Y es muy fácil la gente que viene nueva incorporarse, te lo hacen muy fácil. Y la factura de la serie es fantástica también. Tiene una imagen brutal, una foto brutal y los actores están estupendos. Y, bueno, es una oportunidad. Y lo afronto con muchas ganas, mucha responsabilidad, pero no solamente por eso, sino porque yo también me exijo mucho en mi trabajo y con muchas ganas de empezar y de afrontarlo y de hacerlo. Danos un gancho para esos tres millones y medio que os veían esa primera temporada. ¿Por qué no debemos de perdernos en esta segunda? Bueno, yo creo que no puedes perderte esta segunda temporada porque, primero, si ya estás enganchado a la primera, no te puedes perder la segunda. Tiene continuidad. Hay muchos personajes que están ahí, que siguen y que tienen sus tramas y siguen. Pero, sobre todo, yo creo que han conseguido o están consiguiendo hacer, bueno, pues oscilar la serie en otro tipo de código que ya han cogido el que ya había y lo han metido por otro tipo de código que yo creo que puede funcionar mucho y que va a enganchar muchísimo al público. Mucha investigación, mucho misterio, más asesinatos, en fin, es como... Tiene mucha chicha, mucha chicha. Muchas gracias, mucha suerte. A ti, gracias. 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 Gracias.